¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz sábado, feliz sábado de polémica, feliz sábado de polémica. Ayer sucedieron cosas interesantes, sucedieron cosas importantes para nuestro sector, el sector rosa, el que siempre analizamos, y especialmente enmarcadas también en lo que es el conflicto de intereses muchas veces a la hora de informar en los medios de comunicación. En este caso hablamos del Viernes Deluxe, porque ayer volvimos a ver un Jorge Javier Vázquez más dictatorial que nunca, que incluso tuvo palabras en contra de su propio programa. Vamos a tener que bajar un poquito tensiones, porque hoy esto va en serio. La excusa de ayer en el Deluxe era hablar de Kiko Matamoros, de hecho era el invitado principal del Deluxe, para hablar no solo de su concurso en Supervivientes, sino de algunas declaraciones que se habían producido en el reality y que habían sido polémicas, pero la figura de Isabel Pantoja, como veréis, lo eclipsó absolutamente todo. Lo eclipsó absolutamente todo. En pocos minutos Isabel Pantoja se convirtió en trending topic en las redes sociales. Y nada, a mí me toca hacer un análisis como siempre, desde mi perspectiva periodística, lo más objetivo posible. Y como sé que es un análisis que va a costar, porque puede no herir sensibilidades, pero sí que es polémico, hoy me he traído a un cómplice, un cómplice para que todos estemos algo más serenos, algo más tranquilos, y no llegue la sangre al río, ¿eh? Vamos, ven aquí, amigo Kiwi, aquí lo tengo, a ver si lo puedo... Pues lo tengo, ¿eh? Lo tengo. Los magos, amigos y amigas, mira, mira cuánto pelo, los magos se sacan conejos de la chistera, pero los periodistas, cuando necesitamos hablar también de cosas importantes y sensibles, también nos sacamos conejos de la chistera si se quiere venir, que sí que se va a querer venir. Venga, Kiwi, ven aquí conmigo. Ahí está, Kiwito. Mira, mira qué bonito, mira qué bonito, Kiwi. Kiwi, vamos a hablar, vamos a hablar, si te parece, de Isabel Pantoja, ¿sí? No, no es que tenga miedo, es que a él le gusta estar apoyado, ¿veis? Así. Lo que pasa es que tengo miedo de que con el apoyo el micro se nos vaya. Bueno, vamos a hacer una cosa, Kiwito, vamos a hacer una cosa. O sea, saludas a la comunidad y te dejo en tu hábitat aquí que te he puesto y vais a ver que he quedado con los pelos por todo el jersey. A ver, Kiwito, venga, vamos a ver, vamos a saludar a la comunidad. Ahí está la cámara, mira ahí. Hola, hola, ¿eh? ¿Tú qué piensas, Kiwi? Kiwi, Isabel Pantoja, ¿qué ha pasado con Isabel Pantoja? Vale, te dejo aquí, lo voy a dejar aquí en su hábitat natural, aquí está, aquí está, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya sé que el tema es sensible, también le afecta, también le afecta aunque no lo parezca el tema. Hoy he querido que estuviera aquí Kiwi conmigo, luego para despedirnos lo vuelvo a sacar. Esto es una lluvia de pelos. Vale, en fin, ¿qué sucedió ayer? Ayer sucedió que el Deluxe estaba dedicado a Kiko Matamonos, pero con lo que no contaban, o sí, en cierto modo, era con la participación de Isabel Pantoja. Y digo sí, en cierto modo, porque ayer Isabel Pantoja, os pongo un contexto, recibía en el Orgullo Madrid el premio Mr. Gay 2022, ¿vale? En honor a la lucha o a la visibilidad que la tonadillera siempre ha hecho del colectivo LGTBI. Y ayer por fin le pudieron dar un premio que tenían pendiente. Claro, el Deluxe estaba muy, muy atento a lo que pudiera pasar en Plaza España en ese escenario y a lo que pudiera decir Isabel Pantoja. Recordad que Isabel Pantoja no suele prodigarse en actos públicos. Lo último que sabíamos de ella es que había estado de gira por Latinoamérica meses antes que había fallecido su madre y que estaba, según decían algunos, atravesando un malísimo momento, aunque ayer yo la vi espectacular, de todo. La vi espectacular. Es decir, yo voy a hacer un alegato que no sé si gustará más o menos, pero yo creo que artistas, artistas en mayúsculas, ¿eh? A artistas en mayúsculas, independientemente de su historia personal. Como Isabel Pantoja, hay pocas. Están en peligro de extinción y hay que cuidarlas. Porque si las... y los nuevos artistas del siglo XXI van a ser estos chicos que ponen morritos, estos chicos que se hacen continuamente fotos, estos chicos que cantan la canción esta del... del baby, baby, mi bebé, mi bebé, mi bebé, como te quiero, y que hacen posados y que es completamente artificial, si estas van a ser las estrellas del siglo XXI, yo, amigos y amigas, me bajo del tren y quiero, quiero volver a tener estrellas de la talla de Isabel Pantoja, que son esas personas que pisan el escenario y dices, mira, me da igual tu vida personal, oye, pero rendido, rendido ya a tus pies por esa actitud, por esa forma de pronunciar las cosas, esa manera de dirigirse a la gente, eso es el artista, ¿vale? Y ya digo, independientemente de todo el ruido personal que haya allí. Bien, pues Isabel Pantoja ayer puso... sacó a Jorge Javier Vázquez de sus casillas, no por ningún tema personal, sino por unas declaraciones que hizo y que Jesús, Jorge Javier Vázquez, interpretó de una forma clara y contundente y además achacaba a la gente que no lo veía así, a colaboradores especialmente como Belén Rodríguez, como Antonio Rossi, como Laura Fa, su discurso, ¿vale? Y es que Isabel Pantoja lo que dijo, dijo poco pero contundente, en ese discurso fue, cuando recibió el premio, fue vuestro orgullo es mi orgullo, os llevo en el alma y la frase que ha disparado toda la polémica ha sido una frase en la que dice yo soy una de ustedes. Esta frase también hay que contextualizarla en la frase que pronunció días antes María del Monte que dijo, yo soy una de vosotros, ¿vale? Lo que sucede es que María del Monte, antes de pronunciar esta frase o después, pues contextualizó toda su historia y presentó a la que era su pareja. En el caso de Isabel Pantoja solo se limitó a decir estas dos o tres frases contundentes vuestro orgullo es el mío, os llevo en el alma y soy una de ustedes. Automáticamente, Jorge Javier Vázquez vio en esta frase una declaración de intenciones, según él, clarísima y según el de Badalona lo que estaba haciendo en ese momento Isabel Pantoja aunque a mí no me gusta esta expresión era salir del armario. Jorge Javier Vázquez tenía muy claro que lo que estaba haciendo en ese momento Isabel Pantoja era salir del armario y en cierto modo se cabreaba, se fue cabreando porque creo que él pensaba que el programa no le estaba dando a ese momento la importancia que debería tener y de hecho en una primera parte tuvo una discusión con Belén Rodríguez porque Belén Rodríguez le decía pues que había dado un paso adelante pero que por esta frase no se podía hacer ninguna interpretación más allá ahora entraremos en detalles y él que no, que no, que no que cómo podéis decir esto bueno, entonces sacó a pasear su faceta más dictatorial y además se enfadaba cuando los otros bueno, vale, vale, pues lo que tú digas no, 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 no es que encima me vais a hacer quedar como que os hago callar hombre, sí, Jorge es que al final si la gente no piensa como tú primero indirectamente y luego más bien directamente les terminas haciendo callar porque no tienen ganas de discutir y porque estáis en desigualdad de condiciones es algo así como que hay una imposición de tu rol como presentador, ¿no? y estamos hablando de gente afín Belén Rodríguez, etcétera Antonio Rossi y este es el debate ¿no? este es el debate lo que pasa es que Jorge Javier se fue calentando siguieron con Kiko Matamoros y y hay un momento lo tengo por aquí anotado aquí y hay un momento en el que prácticamente para el programa antes de irse a publicidad y sin venir a cuento porque no venía a cuento en ese momento estaban con Kiko Matamoros dice llevo mucho tiempo callado y quiero decir algo y mirando a cámara dijo hemos dejado pasar una noticia y no hemos sabido ponerla en valor mañana todo el mundo hablará de ello y dio paso a publicidad de alguna forma se estaba cagando en las muelas de todo su programa porque consideraba que tendrían que haber reaccionado y haber hecho un especial sobre sobre lo que había dicho Isabel Pantoja al recoger ese premio bien a ver yo aquí tengo mi interpretación social y mi interpretación periodística voy a ello sin más demoras mi interpretación social es que continuamos cayendo en los mismos errores y es que hay como una obsesión vamos a llamarlo así en intentar hacer que la gente de alguna forma sea contundente o se postule públicamente sobre su sexualidad y yo creo que ya va siendo hora en este siglo XXI de que dejemos que cada uno se postule como crea cuando crea si es que hay que postularse en algo porque al final para mí el éxito y esto es una reflexión que yo hago una opinión personal para mí el éxito será cuando no tengamos que hacer noticias de si tal ha salido del armario de si el otro ha expresado su pues su homosexualidad que si el otro se ha pronunciado sobre el sexo que estas cosas de alguna forma fluyan de una forma natural y ya sé que hay una parte de visibilidad yo ya lo sé yo sé que hay una parte de visibilidad de visibilidad porque ha sido es y continúa siendo un colectivo LGTBI Plus Q perseguido y esto es así pero pienso que si queremos empezar a empezar de cero y a naturalizar las cosas sería interesante que dejáramos socialmente incluso como medios de comunicación de perseguir de poner los focos sobre si una persona ha expresado o no su género y hacer debates sobre si ha dicho esto Isabel esto quiere decir que ha salido del armario no ha salido del armario independientemente de que Amilla lo dije el otro día la expresión salir del armario me parece arcaica caduca y que ya no tendría que formar parte de este siglo XXI ¿vale? porque al final sé que durante muchos años ha existido y todavía existe una represión desgraciadamente pero cuanto antes lo naturalicemos antes me da a mí la sensación que terminaremos con esa represión si estamos convirtiendo en noticia cada vez que una persona insinúa su sexualidad bueno pues seguimos dándole demasiada importancia algo que debería fluir de forma natural esta es mi opinión respecto al panorama social si me pongo en la piel exclusivamente y únicamente periodística sinceramente yo ayer no vi que Isabel Pantoja diera en este sentido ningún paso para mí la frase soy una de ustedes podría haberla dicho la podría haber dicho yo tranquilamente que soy una persona heterosexual en este sentido pero en algunos aspectos muchas veces cuando queremos hacer nuestra la lucha de determinados colectivos usamos esta expresión yo soy uno de vosotros que no tiene que no tiene que querer decir necesariamente que estoy diciendo que soy de un determinado que estoy expresando mi sexualidad sino que soy cómplice de vuestra lucha y ser cómplice de una lucha no tiene por qué ser expresar abiertamente nada o sea yo puedo ser cómplice de muchísimas luchas sin pertenecer a esos colectivos vale entonces sinceramente Isabel Pantoja las únicas frases que pronunció es vuestro orgullo es mi orgullo os llevo os llevo en el alma os a vosotros aquí parece que hay una distinción y luego dice soy una de ustedes pero yo realmente no periodísticamente hablando a mí me falta contexto aquí se está comparando mucho esta frase con la que dijo María del Monte y se está diciendo que Isabel Pantoja no da puntada sin hilo bien no lo sé María del Monte contextualizó toda su declaración y explicó lo que quería explicar en este caso es una frase aislada un titular aislado pronunciada por parte de una folclórica no olvidemos que está sobre el escenario y que sabe perfectamente qué actitud debe adoptar en uno de los pocos actos en los que ella ha decidido dejarse ver públicamente entonces no sé ni me importa sinceramente si Isabel Pantoja es heterosexual bisexual incluso una persona no binaria me da igual sinceramente me da igual esto personalmente pero periodísticamente yo solo con este contexto y con esta frase no estoy de acuerdo ni mucho menos con Jorge Javier de que ayer se estaba produciendo ningún hecho histórico de hecho hoy si a pesar de que Isabel Pantoja fue tendencia en todas las redes sociales si ponemos el nombre de Isabel Pantoja en Google si googleamos Isabel Pantoja y vemos los titulares del 98,2% de los medios de comunicación no hay ningún medio de comunicación prácticamente que use el titular de Isabel Pantoja da un paso y proclama no sé su bisexualidad o su o sale del armario como si sucedió con María del Monte María del Monte segundos después de que pronunciara ese discurso los titulares todos eran claros en el caso de Isabel Pantoja no hay ni un solo medio de comunicación que yo haya visto ahora mismo que se la haya jugado a declarar abiertamente la homosexualidad de Isabel Pantoja por lo que dijo ayer en el orgullo así que yo entiendo que esa visión yo creo que le pudieron más las ganas a Jorge Javier Vázquez de que eso sucediera que lo que estaba pasando realmente que era alguien que evidentemente recibía un premio Mr. Gay 2022 en un contexto en una celebración determinada en Plaza España y que subió al escenario para lo que está claro es hacer hacerse cómplice de una lucha que considera propia pero no tiene por qué considerar propia esa lucha porque ella también forma parte del colectivo la puede considerar propia simplemente como persona como cualquier persona humana que estamos evidentemente en contra de cualquier marginación social o de cualquier proclama ya sea xenófoba racista homófoba o lo que sea vale que es para mí sentido común pero ayer estaba Jorge Javier Vázquez insisto cabreado como una mona y volvió a cargó contra su propio programa porque al final abiertamente lo que le está diciendo al Deluxe es nos estamos equivocando no estamos sabiendo gestionar bien esta noticia no le estamos poniendo en valor todo esto son palabras suyas y mañana todo el mundo hablará de esto y nosotros habremos quedado como los tontos del cole pues no ha sido así Jorge Javier Vázquez creo que somos más los que estamos en este caso en consonancia con las palabras de Belén Rodríguez que con las tuyas de todas formas ayer sacaste de nuevo la patita y eso que estabas convalesciente de la COVID que le decía al regidor o no sé quién súbanle el micro a Kiko Matamoros bueno y el tuyo y el tuyo porque apenas se te escuchaba pero bueno en fin volviste a sacar la patita de cuando se te cruzan los cables y crees que tienes razón y piensas que todo el mundo debe bailarte el agua pues hijo ayer fueron muchos los que no hicimos la misma lectura que tú de hecho teníais desplazado un periodista un reportero en Plaza España y después de este discurso cogió una persona al azar que tú decías no, no, no no lo entrevistes entiendo porque eran altas horas de la madrugada y os queríais ahorrar problemas porque ya sabemos que en estos eventos pues la gente puede puede ir más contenta de lo debido y se pueden escapar determinadas frases que si es en directo es más difícil de cortar pero tuvisteis suerte la persona que habló el chico que habló lo hizo muy bien y en ningún momento de su discurso dijo que se había interpretado nada de que Isabel Pantoja había dado ningún paso en este sentido lo único que dijo es que estaban muy agradecidos por el apoyo en fin así que que se te ve el plumero que se te ve el plumero que sí, que sí que ya sé que tenemos todos muchas ganas de tener contenido y tenemos muchas ganas de que alguien como Isabel Pantoja pueda salir en vuestra propia expresión del armario pero creo que esta obsesión en que la gente salga del armario no comulga precisamente con otras de las cosas y actitudes que tú a veces has demostrado en los programas y has reflexionado en las determinadas revistas darle una vuelta darle una vuelta porque a lo mejor el que tiene que reflexionar más que los demás eres tú y por el resto claro Kiko Matamoros tenía que ser el principal protagonista después de su salida de Supervivientes ha aguantado 73 días y ha perdido más de 20 kilos y al final sinceramente a mí la sensación que me deja el deluxe de ayer de Matamoros es que bueno nos lo vendieron como que Matamoros iba a poner a todo el mundo en su sitio y Matamoros lo único que puso en su sitio es una vez más su capacidad porque es un monstruo televisivo su capacidad cuando le conviene de tergiversar y manipular los argumentos a mí Kiko Matamoros en algunas cosas me parece un ser delicioso y en otras pienso que se que se equivoca ayer ayer pienso que se equivocó nuevamente al intentar justificar unas palabras que yo creo que son injustificables que son las que le dijo a Mariana estando concursando de que bueno despreciando básicamente que a ver si tenía que venir a darle lecciones una persona de Venezuela con los problemas que habían en Venezuela y que no le diera lecciones a los españoles que bastantes problemas había en Venezuela bueno para mí sí que fue a ver que tú tengas en un momento dado un discurso racista no quiere decir que sea racista vale esto también lo quiero dejar claro porque muchas veces a la ligera decimos esta persona es una machista o esta persona es un racista yo creo que a veces lo que nos sucede es que en algunas cosas desarrollamos nuestros pensamientos de manera que en ese momento que estás desarrollando esas ideas eso que estás diciendo se acerca mucho más a una exposición racista que a una que no lo es pero puede ser que tú tengas algún tic o que en algún momento hayas podido soltar sentencias que estén cercanas a un discurso racista sin serlo sin serlo vale entonces yo creo que Kiko Matamoros es más supremacista es más tiene un plus más de prepotencia que le hemos visto en los platós que de racismo lo que pasa es que ese comentario fue completamente desafortunado y para mí no admite peros es decir lo único que admite es lo siento es verdad me he equivocado se me ha entendido mal el problema es que le vuelve a poder el pero dice se me ha entendido mal pero y entonces otra vez con tus argumentos vuelves a caer en dar validez a aquello que habías dicho antes así que a mí no me convenciste ayer respecto a la polémica con Mariana yo creo que tus disculpas fueron muy tibias y creo que tendrías que haber sido mucho más contundente tú decías que querías proteger a la muchacha porque la veías perdida y cuestionada sinceramente creo que eres es perro viejo Kiko Matamoros es un tío que domina perfectamente las polémicas televisivas los tempos los contextos y sabe perfectamente a quien medirse Lidia Lozano es una adversaria más fácil a quien no medirse con tanta fortaleza cuando cuando cambiar el tema sutilmente o no tan sutilmente y creo que es lo que hizo ayer Kiko Matamoros cuando se vio acorralado para mí no convenció no convenció en algunos de sus argumentos no me convenció es como cuando le pusieron las declaraciones de Mercedes Milá que dices es su opinión la respeto pero después automáticamente lo que dices es yo podría contar según qué cosas de ella que le dejarían muy mal de cara al público públicamente o de cara a la audiencia pues creo que eso también sobraba que para defenderte tú de la opinión de Mercedes Milá no hace falta y menos si no lo dices insinuar que conoces una cara B de ella que la dejaría en mal lugar creo que aquí también por ejemplo estuviste estuviste muy estuviste errado estuviste equivocado yo entiendo también que Kiko Matamoros está en un proceso todavía de adaptación fijaros está en un proceso de adaptación que contó una anécdota que me hizo que me hizo gracia y es que un día de estos ya en Madrid durmiendo con Marta se levantó de la cama y se puso a mear en la alfombra porque se creía que estaba todavía en la isla y claro como allí cuando tienen ganas de orinar o de hacer necesidades tres pasos cuatro pasos y lo hacen en el mar pues se levantó en Madrid y meó en la alfombra que Marta le dijo pero que estás haciendo entonces Kiko Matamoros puede ser un tío afable agradable simpático incluso que a pesar de tener este carácter agrio y prepotente le puedes coger cariño pero pienso que que algunas veces mea fuera de tiesto y que y que le pierde el orgullo es decir lo veo una persona muy orgullosa muy cabezota que antes de darle la razón a alguien lucha hasta la extenuación su argumento hasta el punto que muchas veces la lucha es absurda o sea oye ya está te has equivocado punto no sucede nada yo insisto él dice no admito que se me diga que soy un racista o un xenófobo me parece bien que él defienda esto y quiero hacer esta distinción lo digo porque probablemente a mí pues en algunas ocasiones de mi vida habré intentado hacer alguna reflexión pues que a lo mejor habré estado desafortunado y puede parecer que esa reflexión sea x o y pero esto no quiere decir que lo seas está claro que cuanto cuanto más sufre Matamoros es cuando le tocan a su pareja Marta y a sus hijos de Marta dijo que ella que él estaba tremendamente orgulloso de cómo la había defendido a pesar de aquí sé que fue sincero de entender que era una persona Marta que lo pasa muy mal en el medio televisivo y así es y así es yo también creo yo creo que era una persona válida para defenderle pero quizás no tantas horas tantos días yo lo hubiera lo hubiera liberado a Marta de algún peso mediático teniendo en cuenta que es una persona que no está acostumbrada al medio y que se ve que lo pasa mal y que le habían molestado y aquí sí que nos da habernos entre líneas entre líneas una más que otra ayer nos hizo dos declaraciones bastante interesantes una es que no le gustó nada dice no me gustaron ciertas actuaciones que se han hecho con ella yo creo que se refería a ese día en Sálvame que Marta López hizo un amago de irse cuando le habían había pactado una serie de cosas que luego no se cumplieron dice es un tema interno que tendré que hablar con quien tenga que hablar vale aquí ya dejo un mensaje claro y luego hay un momento que pasó bastante desapercibido yo creo pero que cuando está explicando la situación con la que se fue a participar a supervivientes deja ir algo sobre a ver él dice primero me fui con una guerra y una pena sabía que no iba a ganar pero luego dice me fui también pensando en mis compañeros por la incertidumbre creo que usó este término por la incertidumbre que se vive en el programa de alguna manera sin creerlo yo creo que ayer Kiko Matamoros estaba validando que hay cierta incertidumbre sobre el futuro de Sálvame que no sería una noticia pero que lo diga un peso pesado de Sálvame como Kiko Matamoros sí que me parece bastante interesante volvió a hablar de sus adicciones acordaros que en un deluxe en febrero del 2021 dijo aquello de que era cocaína que consumía cocaína vaya desde los 15 años y que ahora tenía el el convencimiento incluso el compromiso que había adquirido con Marta de no meterse ya ninguna ninguna raya más lo que sí que confirmó es que había vuelto a fumar incluso nos dijo que había fumado antes que comido una vez salió del reality y también habló algo de sus hijos porque luego ya se puso todo el tema de Isabel Pantoja de por medio que habían opinado al principio del concurso de hecho la participación o la visibilidad de los hijos por lo que respecta al concurso de Matamoros ha ido de más a menos y dice que ellos son libres de estar pendientes o no de su concurso pero que sabía que sí que habían estado pendientes y que habían estado en contacto con su pareja a pesar de que en algún momento cuando se les había puesto el cucurucho alguno de ellos parecía más bien más bien perdido o perdida en este caso Laura Matamoros por ejemplo no se había enterado ni del incidente cuando cuando perdía un diente y no digamos ya Anita Matamoros que creo que dijo públicamente que no seguía que no seguía el concurso dice que lo que sí que le había jodido es que desde su programa desde Sálvame se hubiera cuestionado la capacidad profesional de sus hijos y aquí pronunció otra de estas frases a veces prepotentes y supremacistas que le sobran es algo así como ya les gustaría al 90% de los españoles estar en la situación de mis hijos bueno sí o no Kiko sí o no pero en fin la noticia principal Kiwi es la que la que hemos la que hemos dado y hemos desarrollado a lo largo de todo este vídeo Jorge Javier Vázquez brota contra su propio programa impone una vez más su actitud dictatorial y nos quiere hacer ver a los medios de comunicación que nos estamos equivocando y que ayer se produjo un hecho histórico con la supuesta salida del armario de Isabel Pantoja aunque yo no lo veo así y vosotros como lo veis como valoráis todo lo que sucedió ayer en el orgullo como valoráis lo que os he explicado del deluxe me gustaría nos gustaría no Kiwi a ver a ver vamos aquí nos gustaría Kiwi es que sí aquí quédate aquí aquí vamos a ver nos gustaría a Kiwi a mí nos gustaría que nos dijerais vuestras opiniones a ver Kiwi no nos sabemos el número de teléfono ahora que hacemos si no te diría que lo dijeras tú bueno dile a la gente dile a la gente que se tiene que suscribir al canal vale a ver si conseguimos más suscripciones y dile a la gente que le dé like al vídeo venga tenéis que suscribiros al canal y darle like al vídeo vale muy bien pobre Kiwi no humanicemos no humanicemos a los animales voy a tener en contra a todos los animales ahora vamos a tener en contra Kiwi ya verás vamos a recibir críticas de todos los animalistas que dicen que por qué sacas un animal en el vídeo y tal bueno pues les hacemos una peineta que sí vale amigos y amigas bueno te voy a dejar Kiwi porque si no no puedo darle al o sí que podré a ver voy a intentar darle al stop Kiwi vale apóyate aquí amigos y amigas nos vemos a ver si esta noche puedo hacer un directo especial que he preparado darle al like como ha dicho Kiwi la que me está liando aquí darle al like y suscribiros os quiero un saludo